¡Buenos días familia! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vlog Estoy abriendo un vídeo en plan súper rápido Porque en 15 minutos Digan, entra en el cole y nos tenemos que marchar Cargar a los dos peques y eso Y me voy a la pelo Tengo muchas muchas ganas de ir a bluquería Voy a hacer un poco de Cambio de luz, digo cambio de luz porque no voy a hacer Algo radical pero sí que me voy Me voy a ver cambiada porque tengo el pelo bastante largo No sé si se verá No sé si se puede ver pero tengo el pelo bastante largo No sé si se verá mejor A lo mejor lo tengo súper largo Mirad Mirad, está súper largo, súper largo Tengo mi color natural Actualmente hace un año que no me hago nada Lo último que hice fue hace un año El baño de color y cortar y ya toca Sanear más después de todo el verano Lo tengo bastante sano Y fuerte Creo que me voy a estropear porque no me voy a hacer me echar para allá Es en principio Pero tampoco va a pasar porque el pelo crece y tal Y me lo quiero cortar bastante Bueno, bastante Es un pájaro, qué susto Me quiero cortar el pelo No sé, tal vez por aquí Por arriba del pecho No hace ganas de cambiar y tal Así que ahora me voy a hacer así ¿No se vea lo mejor? Ahora me voy a hacer así Y me voy a la peluja Hola, mi amor Hola ¿Qué le dientecitos? ¿Eh? Chau, chau Chau, chau 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 Ciaron Chau Chau Acaba llegando la pelo, ya me he arreglado el pelo, me encanta. Es súper bonito. Me ha comentado que con los lavados se me va a aclarar más. Así que mejor porque lo quería, pues eso, no rubio ni así, castaño clarito. Se ve súper natural. A la peluquería la he querido, nunca había ido, de hecho es que en Mallorca nunca voy a la peluquería. Aprocho cuando voy a Menorca, pero quería tener una peluquería aquí. Y una amiga mía me dijo que su cuñada había ido a esta peluquería. Se llama Salon 1973, que a lo mejor luego me preguntáis. Está en Inca, en el centro de la isla. Y la verdad es que es súper bien. Fue el otro día asesorarme. Quería que me asesoraran un poco sobre lo que me quería hacer, a ver si se podía hacer y tal. Y la verdad es que me ha tenido tan bien, de verdad. O sea, me dedicaron el tiempo y la tranquilidad con la que una persona quiere que la atiendan. Que dije, aquí. Me lo voy a hacer aquí. Y encima utilizan productos Icon, que me ha parecido un 10. Champú, todo. El tratamiento que me ha hecho Antifritz es de Icon, que nunca lo había probado y tenía muchas ganas. Y ya lo he podido probar, qué guay. Supongo que se ha dejado con algunos clips y eso. De... De cuando he ido. Que a mí esto me lo enseñó mejor y tal. Y estoy contenta porque ya he dado pelo y ya me he hecho un poquitín así de cambio. Que tenía ganas pues eso de beber... Pues con mechita más clarita, un poco de corte de pelo. Y ya está. Estoy muy contenta, muy contenta. Estoy en la habitación de invitados, que es nuestra antigua habitación. Nosotros nos cambiamos de habitación, cogimos la otra del fondo que es más grande y tal. Y esta se ha quedado con la habitación de invitados porque Dilan tiene la suya justo allí. Evelyn tiene la suya ahí al fondo. Pero bueno, la de Evelyn está en proceso. ¿Qué pasa? Que actualmente la utilizamos de trastero. O sea, mirad aquí cómo está. La estamos utilizando de trastero. ¿Por qué? Porque la habitación de Dilan es la de juegos. En el fondo dormimos nosotros. La habitación de Evelyn está en proceso porque esa habitación la tenemos que reformar. Entonces, claro, para lo más práctico y tal, pues bueno, los tazos los hemos ido poniendo aquí. Aquí tengo la bañera de bebé, que esta la tengo que vender porque Evelyn ya no la utiliza. Lo que voy a hacer va a ser hacerle dos fotos, ponerlas en internet para vender. Y la voy a plegar, que se queda plegadita y la guardo en el trastero. Esta es la torre. La torre de Dilan que Joaquín le hizo, que está muy bien la verdad, porque es súper chula. Y Dilan la ha utilizado un montón, pero ya casi no la usa. Porque se sube en la isla de la cocina, tengo como tres taburetes, entonces se sube allí y tal. Y ya no la utiliza. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser guardarla en el trastero hasta que Evelyn sea más grandecita y la vaya a utilizar. Entonces le he pasado un trapito, porque de la reforma y eso tiene algo de polvo y la guardaré en el trastero. De hecho, Joaquín la hizo para ponerle diferentes alturas. Entonces, bueno, sea que subirse, sea subiremos. Y la cuestión, voy a arreglar un poco la habitación de invitados. No os fijéis mucho ahí, ¿vale? Que como os digo, estamos en reformas en casa, entonces falta poner los rodapies, los zócalos y tal. La idea es cambiar la cama. La cama y las mesitas. Este día fuimos a mirar una, que tenemos una fichada que nos encanta, que es el modelo Hemnes. Habíamos pensado, en vez de cogerla en blanco, cambiar y ponerla en color como madera negra. Bueno, no sé, creo que los toquecitos así en negro y tal resaltan con este color de pared y quedan muy bien. Y me gustan algunos toques así. De hecho, nuestra cama de nuestra habitación es en negro y queda súper bonito. Vale, que con el tema polvo es un poquito y más así. Pero tengo las mesitas de madera natural y queda muy chulo. Pero como os he dicho, estamos pensando si comprar el modelo Hemnes o si comprar el otro modelo. Que bueno, os grabé unos clips el otro día que fuimos a mirar a ver qué modelos había. Cuál nos gustaba más. Y vimos un modelo que está muy bien porque también tiene su cabezal así. Y puedes aprovechar los cajones que tiene debajo para guardar cosas. Entonces con ese ganas almacenamiento. Claro, los dos me gustan mucho los dos modelos. Uno es bastante más caro que el otro. Pero claro, tienes ese extra de almacenamiento que viene muy bien a la hora de poder guardar cosas. Así que vengo hoy aquí para recoger y ordenar un poco esta habitación. Y prepararla para los invitados que van a venir estos días a casa. Voy a poner a punto la habitación. Lo que voy a cambiar ahora va a ser el colchón. Y la cama, bueno, estos días y tal pensaremos a ver qué modelo compramos. Y ya os lo enseñaré cuál pondremos y eso. Pero de mientras sí le voy a cambiar el colchón porque ya me ha llegado. Que como la idea ya os digo que es cambiarla pues ya lo he pedido. Pero antes de montar el colchón voy a liarme a recoger esto. Este es el colchón que ya lo tenemos aquí y ya lo podemos sacar para empezar a montar. Y aquí tenemos las almohadas. Bueno, les enseñaré todo lo que hemos pedido. Y aquí tenemos las almohadas. Para los invitados que hay. Qué guay. Ya tenemos el colchón montado. Y estamos contentos porque por lo menos los invitados te dan un buen colchón. Y es el más premiado de Europa. ¿Lo sabías? Por otro lado es el colchón más premiado de Europa. Porque nosotros... No, es de realidad porque muchos colchones que hemos tenido. Pues al cabo de un año a lo mejor, ¿no? Pues ya notas como el huevo, ¿sabes? Que hay como una pequeña medida, ¿sabes? Y este momento pues está súper bien. Sí, nosotros hace más de un año y pico que usamos SEMMA en nuestra habitación. Y estamos súper contentos porque el tema del dolor de espalda, que nosotros tenemos tendencia a tener dolor de espalda, pues es una maravilla. Es muy cómodo. Es muy cómodo, sí. Además que te lo dejan hasta tu casa y lo puedes probar 100 días. La comodidad es que te lo traigan, no tienes que pagar transporte o buscar una furgoneta que te lo traigan. No tienes que ir a lo tú, cargarlo. No, te lo dejan ahí y lo vuelven a tu casa. Sí, te lo dejan hasta la puerta a tu casa. Tú lo desembalas, lo pones, que es un momento. Y encima tienes 100 noches de prueba. O sea, lo puedes probar durante 100 días. Que si no te convence lo puedes devolver gratis. Porque el envío y la devolución es gratis. O sea, que está súper bien. Este es el protector de colchón que también se desenfunda y lo puedes lavar a máquina. Este viene con el elástico aquí. Y este es impermeable. Entonces va muy bien porque así no traspasa el colchón. Se puede limpiar dentro de la lavadora. O me está muy bien porque así es una forma de proteger el colchón que tiene. Ahora voy a montar las almohadas. Que son estas de aquí, que son de disco. Hay que dejarles un rato para que se hinchen y cojan forma. Y lo que me ha gustado de estas almohadas es que, aparte de que también se puede desenfundar y lavar la funda que lleva. Que tiene diferentes capas. Tiene diferentes alturas. Entonces tú puedes ir jugando y ir sacándole alguna. Si lo que buscas es que quede más bajita o dejarlas así. Si quieres que quede más alta. Y eso está muy bien porque cada uno tenemos una posición diferente para dormir. No son más altos que otros. Entonces está muy bien porque así se adapta súper bien a las cervicales de cada uno. Son de viscolástica. Las mías son iguales y es una maravilla que sean regulables porque así te lo pones a tu gusto. El colchón es de espuma y muelles. Que este es el modelo Hybrid Premium. Y el tamaño es de 1,40 por 2. Viene así con la fundita esta que os digo que es una maravilla. Porque la pones a la lavadora y se puede lavar a máquina. Y aparte el protector de colchón. Que esto viene genial para protegerlo. Y encima es hipoalergénico y transpirable. Entonces va súper bien. Os voy a dejar un 10% de descuento. Por si os apetece probar en más. Que os digo que os va a encantar. Además que tenéis 100 días para probarlo. Que no os convence tal. Se puede devolver de forma gratis. Entonces no sé que si tenéis la espinilla y eso. Pues lo podéis probar tranquilamente en casa. Os dejaré este código de descuento en pantalla. Por si queréis hacer un pantallazo. Y si no en la cajita de información os dejaré un enlace directo. Por si queréis ir a un clic. Ahí ya tenéis el código de descuento. Y el link al producto. Yo me he venido por el segundo desayuno del día. Yo me he pedido ahora un cremadillo. Que si venís a Mallorca lo tenéis que probar. Está súper rico. Este de chocolate lo he pedido yo. Pero lo hacen de crema. Que es el típico. Está muy rico. Cafecito. Es cafeína para mí. Esto para Joaquín. Que no es como un donut. Es diferente. Está muy rico esto. No es tan dulzón como el donut. Que la masa es más... Esta no está. Esto es diferente. Y está mirando aquí las casas. Que tienen aquí en Mallorca. Digo madre mía. ¿Ves cada casa? De 11 millones de euros. Que alucinas. O sea, con unas pistas en la montaña. Dicen madre mía. Que pasada. Mirad esto al lado del mar. Mirad. ¿Os imagináis desayunar aquí con las pistas en la montaña? Que chulada. Pues mirad. Esta casa. Es una zona cara de Mallorca. Porque tiene muy buena pista. Pero esta, por ejemplo, cuesta 5 millones y medio de euros. Una pasta. ¿Lo veis cada casa? Karin está aquí dormidita. Que estoy porteando. Y aprovechaba para desayunar. ¿Eh, Karin? Que aprovechaba para desayunar ahora. Bueno, el segundo desayuno del día. Así por lo menos aprovechamos la siesta de ella. Y nosotros también comemos. Que ya hay hambre. ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué rico! Le he puesto brotes tiernos con tomate cherry queso de maón higos aguacate y cebolla morada sí, ya está, creo que lo mejor las semillitas que le he puesto y le pongo un chorrito de aceite de oliva sal y le pongo también vinagre balsámico que me encanta, el toquecito que le da a veces me lo hago con lima no con limón, sino con lima y le da un toque de sabor buenísimo, que fue mi madre que me lo dijo pero a mí me apetecía un poco más el vinagre ¡ay! pimienta negra, que también le he puesto pimienta negra y bueno, ya tengo por aquí mi cenita que encima, no sé si os pasa pero a veces cuando te sirves la comida en un plato como así, este por ejemplo en este cuenco de madera o en algún plato como que te gusta más y eso, como que te entra más por los ojos y te sabe mejor no sé, a mí me pasa, a mí la comida aumenta por los ojos y si hago estas tonterías de ponérmela aquí como que digo ¡oh! que buena pinta que tiene esta ensalada tonterías pero bueno, ya me deis en los comentarios a ver si también os pasa o no en fin nada ah, por cierto, una cosa que no os he enseñado que os compartí por mi Instagram que se ha quedado por aquí las pipas están mira que la voy a limpiar la mesa la encima la voy a limpiar el otro día varias seguidoras enviaron un mensaje por Instagram recomendándome este aceite esencial de aquí de Rabinsara este no la marca, sino este porque hay varias marcas, yo compré este porque fui a la arboristería y era la que tenían y era puro que es importante que sea puro 100% y este lo es y también es bio y eso yo lo estuve mirando porque una una de las seguidoras de las que me recomendó me dijo que su osteópata le había recomendado para su peque para no coger tantos virus en el cole y eso este aceite esencial que se pusiera en las muñecas diluidos siempre diluido, vale, siempre en un aceite vegetal, yo por ejemplo aprovecho este que me compré para el embarazo de Evelyn, de aceite de almendras dulces y diluyo dos gotitas de este con dos gotitas de este, lo pongo dentro de un de un bol pequeñito que tengo y bueno, y se lo aplico en las muñecas, que es donde como queda el pulso, ¿no? y tal, y se lo pongo cada mañana antes de llevarlo al cole y sobre todo que lo huele así porque dicen que muy bien para prevenir se lo he puesto, claro, se lo puse dos días y al tercer día me pilló constipado, que ahora está constipadito, pero muy leve está siendo súper leve y aparte lo pongo en el difusor y en el difusor sí que lo pongo más veces al día, lo pongo a lo mejor una horita en el difusor, tres veces al día y porque limpia, purifica y evita que los demás nos contagiemos teóricamente, a ver cómo va ¿vale? a ver cómo va, ya os contaré pero bueno, recomendación vuestra y aparte que lo he leído por internet todos los beneficios que tiene, todos los podemos utilizar en casa y eso, no sé, como que me ha gustado mucho y digo, lo voy a enseñar porque como me lo habéis recomendado pues lo voy a probar a ver qué tal nos va, yo os iré contando a ver si nos funciona bien, bien o no Joaquín, veo que quiere pecar chocolate 85% Uuuu, yummy, yummy, eh esto es el pecaíto del día sí, ahora me hace una gracia de verdad por los dibujitos de Dilan que nos hace la nevera, que claro, visualmente no queda lo más divino, pero con el cariño con el que Dilan nos entrega los dibujos y mami lo ponemos a la nevera todo emocionado vamos, mmm, me saca una sonrisa y... y es eso no es una casa de revista, entonces bueno, pues tenemos dibujitos aquí colgando la nevera, lo que hay nada, vamos a picotar podrías sacarme picante así yo también picaré con la patata me encanta ponerle picante en un bol pica mucho sí, sí este cajón no lo enseño porque es el cajón del terror de verdad, me la vergüenza grabarlo pero me pongo aquí el picante este que está tremendo madre mía cómo está mira que tenía puré que hice ayer pero me apetecía más ensaladita algo más fresquito que hace calor este es el picante esto está, familia esto está tremendo ali, oli lo hice ante ayer o sea, mañana es su último día mañana pongo picante por aquí para mí así la barriga se me ve yo rojito de la me que tengo y nada le pongo un par de patatillas poquitas pero unas cuantas y mira, tengo una amiga que vale millones que me ha traído una manzana de caramelo de la... se me ha quedado aquí pegada a ver, no me deja mirad, me ha traído una manzana de caramelo que me encanta es pesadita y me ha traído una me la tengo que comer ya porque se me va a poner mala que me la trajo ayer y no se cuantos días dura entonces como mucho además dirán yo me decía mami cuando no compartiremos la manzana y yo mañana, mañana nada vamos a cenar pues nada, estoy muy contenta con mi nuevo volumen ha dicho que a medida que me vaya lavando el pelo que se me va a ir aclarando spoiler que os acabo de decir aquí atrás cari bueno no pasa nada os lo digo ¿no? uy Joaquín hemos cortado el rollo que flequio voy a seguir volando tío bueno vaya otro corto, tranquila claro se ha visto un poco esto, pasa algo? no, pero no lo enseñes más vale, bueno entonces no lo digo pero es que Joaquín y yo estamos haciendo algo tres cosas para Halloween tres cosas más dos pendientes que están ahí medio medio esto que estamos haciendo está súper chulo yo creo que os va a encantar cuando lo vea pasa que es grande, es grande ocupa espacio, ocupa espacio es decoración de Halloween que estamos preparando que nos encanta Halloween ya lo sabéis de por atrás se ve más claro se ve más oscuro en el... en la cámara se ve más oscuro se ve más oscuro hay que ver que es mucho más claro y en la luz natural es más claro aún sí tal cual parece que tengo el problema ahí y se llena de camas la da, la da pues nada familia voy a despedir aquí este vlog y luego vamos a cenar vamos a ver con la tele que ya son las... casi las 11 o 8 o sea... 11 ya tocan todo los gichiquins ya muy poco vamos a ver los gichiquins sí, vamos a ver los gichiquins bueno los gichiquins no ¿cómo es? dos bodas gipsy dos bodas gipsy sí estamos en el segundo nos queda la mitad del segundo sí y luego me gustaría ver un... me gustaría ver un capítulo de youtube ya me la corto